... Bueno, esta obra se llama El Locutorio, es una obra del Lamoturgo Nacional Jorge Díaz. Es una obra que nos habla del amor, de la importancia del amor a pesar de las diferencias, a pesar de, en este caso, el encierro, a pesar de muchas dificultades que tiene el ser humano, lo importante es no olvidarse de amar, digamos, y de preocuparse por alguien, más que no sea uno mismo. ¿Por qué la persona de San Antonio, o la gente de la provincia de San Antonio, tendría que venir a ver esto? Primero que todo porque no hay teatro, en ninguna parte, esa es la primera razón. Y nosotros estamos viendo el espacio para que la gente vea teatro, y vea teatro de calidad, con buenísimos actores, con una muy buena puesta en escena, y porque además esta obra está elegida precisamente para que los estudiantes de la media vean teatro que está, digamos, inmerso en la malla curricular escolar, digamos. ¿En qué consistió la gestión? ¿Fue privada? ¿Cómo estuvo el apoyo de las autoridades de la cultura de Cartagena? Mira, ha sido un trabajo, una gestión independiente. Ya hasta hace muy poquito recién nos contactamos con gente del gobierno provincial porque se nos llovía el teatro, ¿ya? Y ahí como que nos consiguieron algo que todavía no se soluciona. Pero todo lo que es el montaje de la obra, todo vestuario, maquillaje, todo es nuestro. Es una producción totalmente independiente. Correcto. ¿Cuándo es el estreno y cuáles son las funciones? El estreno es sábado 15 de julio a las 20 horas acá en el cine central de Cartagena, Casanova 387, a las 20 horas. Y las funciones son viernes y sábado, de todo julio y agosto, a las 19 horas. ¡Gracias!